y dice No tengo compas de camisa No he la intención tocarlo así Dicen que yo soy negro de ratón ¿Qué culpa tiene papá? No sé No hay corazón tatuado aquí Que mi tumba no son de acompao Mi música no tiene sabor Te cambia tristeza por gozo Vine duro y a mi ser Cambia la rutina, sí Vine duro y a mi ser Cambia la rutina, sí Comparte el canto original, se alimenta de la fuerza Comparte el canto original, se alimenta de la fuerza en Dios Vine original Este corazón Oído 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 De Barranquilla te va Un saludo a Panamá Un abrazo a corazón De parte de la verdad De parte de la verdad A Cartagena le va Oído 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 Me inspiré Me inspiré Le canto rico en San Andrés Baila bien Me inspiré Me inspiré Le canto rico en San Andrés Baila bien Baila mamá Baila mamá Baila mamá Que esto está bueno Apriétame así Baila mamá Baila mamá Que esto está bueno Que si te ves Baila mamá Baila mamá Que esto está bueno Yo fui yo la misma Baila mamá Baila mamá Que esto está bueno En la propia pasión Abrázame así Que si te abrace otra vez más No fui yo la propia pasión En la misma pasión Es la virtud, la virtud De bailar pasión Baila papá, baila mamá Que tú está bueno Baila papá, baila mamá Que tú está bueno Baila papá, baila mamá Que tú está bueno Baila mamá Baila mamá Que esto está bueno Oído Oído De bajada ¡Suscríbete al canal! 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 Gonzalo, muchas gracias. Música Mi Mari, mujer tentadora, sensual, boca encantadora, capaz de hacerme olvidar dolores. Mi Mari, si no fueras mía, yo no sé qué haría sin ti, yo te haría sentir amores. Mi Mari, si yo tuviera un palacio y mil y millones, a tus pies te las pondría mi Mari. Pero yo soy un cantante de ilusiones, solo canciones de amor te doy mi Mari. La, 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 rompe tu risa de cristal, de mi soledad, mi Mari. Mi Mari, no te acuerdas de hacer bien. Aquella es lo que mi vida. Mi Mari, no te acuerdas de hacer bien. Mi Mari, mi Mari, mi Mari, mi Mari. Mi Mari, no te acuerdas de hacer bien. Cuando yo te conocía. Mi Mari, no te acuerdas de hacer bien. 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 El baile aquel que se ría. Mi Mari, no te acuerdas de hacer bien. La primera vez que me sonreía. Mi Mari, no te acuerdas de hacer bien. Cuando yo te conocía. Mi Mari, no te acuerdas de hacer bien. Ahí para ti mi corazón. Mi Mari. Mi Mari. Mi Mari, no te acuerdas de hacer bien. Mi Mari, no te acuerdas de hacer bien. Mi Mari. Me acuerdas de hacer bien. ¡Ahí está! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos a ver que no lo vayamos! ¡Suscríbete! 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 Saba, saba, saba. Saba, saba. Saba, saba. Saba, saba. Saba, saba, saba. 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 Saba, saba.